Sí, es un asco, una porquería, una despreciables, asquerosos, infames, bandidos. ¿Qué se puede llamar esa gente? Es poquito lo que uno se puede expresar de esos monstruos, de esos monstruos de escritorio, que se ponen guantes de seda para delinquir, que torturan, que matan, desaparecen, procesan asuntos fabricados en la época de Felipe Calderón, el tal y cariñoso y hermoso deshumanizado Genaro Luna. Pero no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se venza. Miren dónde está. Falta la otra, el otro personaje, el otro peor y despreciable personaje, que es la Wallace, ese monstruo de las mil cabezas, ese monstruo que no han podido entrarle las autoridades por la corrosión y meter la presa. Pero los años de Matusalén allí metida, porque es una... No sé ni cómo expresarme hacia ese monstruo. Y dañar a nuestras familias, a nuestros hijos. Dañar ese monstruo a tanta gente, a tanta gente, por mentir y tapar el delito de su hijo, que supuestamente su hijo era el sacristán de la iglesia mexicana. Lo que era un bandido que se movía tras de bambalinas. Y ella lo quiso tapar, y lo quiso tapar, lo quiso tapar tanto. ¿Cuántos no hay en la cárcel? Por los mismos, el mismo parámetro. Las mismas formas. Los mismos delitos. No hay nada que cambie. Torturas. Falsas acusaciones de la Procuraduría General de Justicia. Llámese ese monstruo de mil cabezas. Y estamos padeciendo hoy por hoy las inclemencias de esos malvados y perversos. ¿Quién sabe qué irá a quedar? ¿Qué va a hacer el presidente con tanto monstruo? ¿Qué va a hacer ese señor, por Dios? ¿Qué va a hacer? Pero tenemos que agarrarnos del cabello de nuestro Jesús amado, para que esto funcione. Y esto pueda salir. Los tantos inocentes que se encuentran priados de su libertad, que le han tronchado sus vidas. ¿Quién paga todas estas injusticias? ¿Quién? Pero ¿sabe qué? La esperanza mía es que Dios existe. ¿No está enviando el mensaje de impunidad? Yo los pude haber mandado a matar, no nada más a golpear, porque quien los encontró fui yo. ¡Gracias! 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 Gracias.